Señoras y señores, me voy a mandar un fuerte aplauso a Leni Salcedo. Pónganse de pie por favor. Vamos a adorar al que tiene nombre, sobre todo nombre. No se preocupe mucho por Leni Salcedo. Preocúpese por el que tiene un nombre en el cual hay salvación, es el nombre de Jesucristo. Diga al que está a su lado, abre tus brazos en esta hora, somos la vacina de Dios. Abro mis brazos, aunque no pueda ver el milagro, y aunque todo parezca contrar. Abro mis brazos, aunque todo parezca contrar. Cuando abro mis brazos, siento que cae un pedazo de gloria. Cuando abro mis brazos, lo siento cargados de una unción que jamás yo podré describir. Y abro mis brazos, porque sé que el milagro que te está tocando y te está hecho de un milagro. Abre tus brazos, aunque no puedas ver tu milagro. Y aunque todo parezca contrar. Abre tus brazos, aunque todo parezca contrar. Abre tus brazos, aunque todo parezca contrar. Abre tus brazos, aunque todo parezca contrar. Cuando abro mis brazos Los vientos cargados De una opción que jamás Yo te describí Y abro mis brazos Porque creyó que el milagro Que hecho está, que hecho está Que hecho está Cuando abro mis brazos Hay un pedazo de gloria sobre mi vida Cuando abro mis brazos Hay una opción que jamás Yo te describí Y abro mis brazos Porque creyó que el milagro Que hecho está Abre tus brazos Y deja que caiga el agua de Dios Porque Dios puede hoy convertir tu agua en vino No le pidas a Dios que te visite esta noche Porque las visitas vienen y se van Dile a Dios que se quede en tu habitación esta noche Porque somos el templo del Espíritu de Dios Yo no sé si alguien vino esta noche Para no salir igual por esa puerta Yo declaro en esta noche Que tus hijos amarán a Dios Siete veces más de lo que tú le has amado Y que en este tiempo El bien y la misericordia de Dios Te seguirán todos los días de tu vida Que ninguna placa tocará tu morada Y yo no puedo salir de este lugar Con la misma mentalidad Yo tengo que salir un poco más adelante En el reino esta noche Yo quiero que usted diga conmigo Hoy llueve la gloria de Dios sobre mi vida Dígase la que está a tu lado Prepárate porque va a caer la lluvia de Dios Yo quiero escuchar un trito de victoria Un poquito más de aplauso para el reino Así como las alas cubren el mar La tierra llenarás La tierra llenarás con tu gloria Así como las nubes anuncian que vendrá La lluvia de tu misericordia La tierra cantará El cielo se abrirá ¿Quién lo cree esta noche? Y llenarás con tu gloria de Dios Y llenarás con tu gloria de Dios Y vendrán nuevos tiempos Vienen ya El amor nos cubrirá Eternamente Declaro sobre tu casa Hoy llueve tu gloria Hoy llueve tu gracia Hoy tu amor nos cubrirá Yo me escucho en la mano Díselo Hoy llueve tu gloria Hoy llueve tu gracia Hoy tu amor nos cubrirá Tu amor nos cubrirá Así como las alas cubren el mar Así como las alas cubren el mar La tierra llenarás con tu gloria La tierra llenarás Así como las nubes anuncian que vendrá La lluvia de tu misericordia La iglesia cantará Y el cielo se abrirá Yo lo creo Y llorará Y vendrá Nuevos tiempos Vienen ya Sobre tu vida El amor nos cubrirá Eternamente Que se escuche Hoy llueve tu gloria Hoy llueve tu gracia Hoy tu amor nos cubrirá Yo me escucho en la mano Hoy llueve tu gloria Hoy llueve tu gracia Hoy tu amor nos cubrirá Tu amor nos cubrirá Con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo Oh Yeah Un mundo nuevo Donde no haya diferencias Y todo será amor Vamos, no se osirá Yo lo espero Un mundo nuevo Donde no haya diferencias Y todo será amor Tu amor nos cubrirá Con la mano al cielo Todo el mundo Oh 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 Todo el mundo diciendo Que hoy llueve Quiero escucharlo Hoy llueve Hoy llueve tu gracia Hoy tu amor Que se escuche tu alabaz Hoy llueve tu gloria Hoy llueve tu gracia 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 Gloria hoy, de vez de tu gracia hoy ¡Un grito de julio! Los muros de Jericoba pueden permanecer en pie mientras el pueblo de Dios grita ¡Gloria a Dios! Para bendecirnos con su voz, sus canciones Señoras y señores, démosle un fuerte aplauso en el nombre del Señor a un levita llamado Marco Querede Si no puede olvidar, el dolor marco en mí, en tu rostro ¿Cómo podrá llorar que te he visto llorando y sufrir? La vida es tu rostro Buscando contar la verdad Decañas pensando que resistirás Es lamentar dentro de tu alma Ante almas y revolverte en la cama Quiero secar tus maripas y cantar de mi amor Deja entrar dentro de tu alma Ante almas y revolverte en la cama Quiero secar tus maripas y cantar de mi amor ¡A ver, Dios, ay! La vida es tu rostro Deja entrar dentro de tu alma Deja entrar dentro de tu alma Deja estar en tu alma Deja estar escuchando bien felicidad Ya no hicieras, ya no lo haces, ya no hay sanción No hay tu mano, ni la pierna, ni la pierna, ni la pierna Quiero ser que te muestres, o no Y que tus almas abraza el dolor No puedo olvidar Que el amor cae en mí, en tu rostro No puedo llorar Y te viste, llorando y sufrir Y, cuando viste, llorando y sufrir Buscando el alma De alguien pensando que existirá Aquí está un grito de jubil, véntalo a cadena de pocha Ya venga, el pobre te va a dar Darte la paz, voy a volver de la cama Quiero ser que te buscate más Y, cuando viste, llorando y sufrir Quiero ser que te buscate más Y, cuando viste, llorando y sufrir De alguien pensando que existirá Y, cuando viste, llorando y sufrir Quiero ser que te buscate más Y, cuando viste, llorando y sufrir Y, cuando viste, llorando y sufrir Vamos a pasándome, llorando y sufrir Ya viste el terror Estamos escuchando la parte final de nuestro querido hermano Lenny Salcedo, a quien amamos y respetamos mucho, salvo que Dios le ha levantado a este tiempo, ¿verdad? No puedo estar un poquito temprano, discúlpeme. No, no, fue que yo llegué tarde, sino que me dijeron que viniera esta palabra. Lo que les quiero decir por eso, es que el dolor vino más temprano porque estaba hecho. Usted sabe cuando vino en el mayor, no es fácil. Y cuando anda con la esposa, te odio. Yo le oraba al celebrar y le decía, señor, como tú los oyes, tú los escuchas, por favor, permita que esa tarjeta se tranqui. Lo sabe, oigo, que se me ha contestado, que fuerte. Cuando ya se ató, ven como hablar con tu esposa, ¿verdad? Por haber gastado mucho. Mire, por favor, poneme esa luz a mí para yo verlo, porque yo estoy viendo muy bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, 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 no. Tiene una canción que tiene muchas fortalezas, es mi disco más reciente, ya que está finalizando. Yo estoy grabando mi próximo disco, tengo muchas canciones hermosas, ahorita le voy a cantar un pedacito de uno, si se recuerdan. ¿Emanuel quiere que esa? ¿Qué fue? ¿Tiene Emanuel ahí? Si la tienen todo, ya no me quiero en la piel. ¿Quiere esa? Hola. Emanuel se revela, a mi vida. Emanuel cambió la historia, dividiéndola en los, Emanuel vino a este mundo, para darnos salvación. Emanuel, Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, Emanuel. Y en el que opuso mi confianza, la revelación del Cielo, está aquí. Emanuel. ¿Alguien lo trae conmigo? Emanuel tiene el devolvo de los suyos Emanuel en sus promesas siempre ha de responder Emanuel trajo en sus manos el tesoro que ha de leer Emanuel, Dios con los ojos Emanuel, el deseo de mi alma Emanuel, en quien yo puse mi confianza Ymanuel, el deseo de estar aquí Ymanuel, el deseo de mi alma Ymanuel, el deseo de mi alma Emanuel, 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 el deseo de mi alma Aún gracias a quien le contame la primera vida Estoy muy agradecido de Dios Estoy muy agradecido de lo que Dios está haciendo conmigo Por lo tanto en esta noche levanto mi mano Y digo todo Se lo dejo Todos los que están agradecidos al Señor van a levantar su mano y van a dejar conmigo, por favor. ¡Exacto! ¡Suscríbete! 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 de la cama. Duré tres meses que estaba en la cama. Tres meses. Estaba en una coma. La comida me cayó mal. En un motor me bajara. No podía manejar. En el camino sentí que vivo en el aire. El motorista dijo que pensó que no había nadie detrás. Cuando voy, que me llevan al médico, el señor resolvió el problema, pero en el camino, el jugo me quemó. Eso me dio un pánico. Como soy humano, viví una batalla fuerte para retornar a la realidad de la vida, a la paz interior que fue vulnerada por ese impacto de ese miedo, ese susto. Entonces duré tres meses acostado donde mi hermana Margarita Vargas y me llevaron a un médico. Muy mentiroso aquel. El médico, oye esto, el médico no pudo resolver el problema, pero el señor me hizo tropezar con una canción. Tropecé una sola vez con esa canción y me detuve. Hubo como una parada. Alto. Y jamás dejé de sonar esa canción. Tanto así que esa canción es el lindo de la familia mía. Aquí está Marlene, mi hermana. Todas mis hermanas, a la gloria de Dios. La canción, mi trabajo es creer, de Marco Yarón. Tiene anestesia antibiótico. La gloria de Dios. La gloria de Dios. No se ha quedado. Si ha quedado un periódico de Pablo, en su casa, no se debe coser, ponganle que te va a descreer. Porque esa canción levantó este cuerpo entonces yo aquí públicamente le digo a él gracias a Dios que pudo dar la gracia a Dios con tu risa ese angelito bien entonces yo quiero prestar la palabra a Dios y yo estoy preparado a hacer algo ahí y les dije a las 6 de la mañana que anda mi trabajo de creer, a las 6 de la mañana me quito entonces yo si no pudo que yo canto cuando yo canto yo voy a sentar aquí porque esa es mi canción niña, niña oye esa canción es mía la canta el juez de Kaki y tu la canta el juez de Kaki ay vamos a tratar porque eso que es una canción saben que yo no la ando cantando mucho es verdad esa es la toda mi vida wow, sería algo maravilloso si, si, si tu crees, señor dame las fuerzas para yo poder liberar esta batalla y todo lo que yo intenta cantar Kaki porque entienden que si no tiene una voz que si no tiene talento para cantar mi mamá puede cantar sabe una cosa a Dios no le interesa eso verdad a Dios lo que le interesa es que nuestro corazón esté totalmente afinado con Él si tu corazón está afinado con Dios mira, canta desafinado, canta como tú quieras canta, canta, canta y no importa el trono de la gracia se va a mover que es lo importante es lo que Dios quiere hacer con nosotros es lo que Dios quiere hacer a través de cada una de nuestras alabanzas Él hablaba de mis canciones yo mismo le llamo también antidepresiva porque yo vivía una depresión antidepresiva yo vivía una depresión terrible y hasta que tenía como 12 años una vez intenté quitarme la vida en mi familia así porque Él me lo apreciaba a una fin de la vida eso es lo que me dijo señores pero ¿quién se atrevió a me lo apreciado? a un ángel así pero Dios me guardó amén bueno, recuerdo que el niño la vida me dio gracias yo digo gracias gracias porque en ese tiempo estaba hasta que yo me llamo y me dio la oportunidad de vivir y hoy es el suyo y por eso estamos aquí amén así que no dejes que nadie te menosprecie oíste tú tienes mucho valor amén no dejes que nadie te maltrate aún las mujeres que están sufriendo abuso maltrato psicológico no solamente de vuelta Aurelia dijo oye, si Dios no la resuelve pongo que saca con un impuesto ¿oyó? no se deja golpear usted vale mucho para Dios amén tiene que orar con entendimiento si no tiene entendimiento está orando sin saber ¿oyó? eso lo dice la Biblia ustedes no reciben porque piden mal veinte años me van aportando mejor que un hombre mire, mentira del diablo mentira del diablo mire lo que le digo de mi trabajo es que es una medicina gratuita es en serio yo estaba acostado y una cuñada mía preocupadísima un tipo como Cati Vargas que siempre está en alegría y estaba en silencio claro que cuando un motor de una planta eléctrica hace mucha bulla y de repente le pone un silenciador eso pasó conmigo y todo el mundo preocupado mis hermanas por ejemplo mi hermano Sergio que siempre dice como Cati y todos de repente vieron que esa planta se apagaba pero el Señor siempre tiene una luz más allá del túnel y si ya no mi trabajo es creer les digo a todos usted tiene placer en silencio tú comienzas o comienzo y lo cual de los dos ¿eh? cuando Dios habla palabra puedes creerla por el alma porque es su identidad nunca falla porque Él no se elimina ante humanas circunstancias y si digo que lo hará así se va ¿alguien dice a mí conmigo? mi trabajo es creer y cabe nada por la fe y el de Dios será celo Él tiene todo el poder porque Él lo improvisa Él siempre tiene un plan y aunque los tiempos no se trecen con todo el yeso en la paz ¿qué trabajo es creer? ¡Dártelo! mi trabajo es creer abrazarme a la fe y abrazarme a la fe el trabajo de Dios es sacerdo que sabrá disponer los tiempos mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper las calles mi trabajo es creer cuando Dios se está retando a creer en su palabra a pesar que el dolor no es nada es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana y sin ti no quiero hablar así se está ¿alguien dice a mí? tu trabajo es creer y caminar a la fe y el de Dios será celo Él tiene todo el poder ¿por qué? porque Él lo improvisa siempre tiene un plan fuerte Él siempre tiene un plan y aunque los tiempos no se presten cuando vaya sobre el corazón y la puerta mi trabajo es creer y abrazarme a la fe el trabajo de Dios es sacerdo que sabrás correr en los tiempos mi trabajo es mantener la calma el honor de la circunstancia el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper por la paz mi trabajo es creer el trabajo de Dios es sacerdo el saber risco de los tiempos mi trabajo es creer en la caja el favor de la circunstancia el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper por las pañales mi trabajo es 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 se hace tan difícil cuando yo comencé a administrar ir a las iglesias aún más difícil ir a los medios de comunicación seculares eso era algo ustedes lo saben cuando vean a uno en esos medios decían yo pasé la cruda realidad y me estoy gozando un momento muy lindo en este tiempo porque tenía que sufrir cada vez que nos tachaban nos tildaban porque estábamos en los medios seculares porque tenemos una pasión dentro de nosotros de salvar las almas miren ser pastor aquí hay un pastor ser pastor no es fácil hay un pastor aquí ustedes lo saben verdad es un edificio y miren hermano yo soy pastor en San Domingo porque si no me llamó junto a mi esposa y le he querido a Dios y me he quedado en una tierra que es un poco difícil aquí es un poquito más cómodo allí es más difícil hay más dificil 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 que digan de mí no importa que me tiren la foto con la samaritana es una vergüenza que me vean consacrado en el final como el principal de los sacerdotes ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios no somos luz pero no ti en medio de las tinieblas Caki lo sabe que está dando sus pasos en el Señor Sergio también nos ha visitado unas cuantas veces a la iglesia y nos ha dado por él que está claro que está claro no hemos sido nosotros que hemos comenzado la obra en ellos sino el mismo Cristo Santo ¿quién la va a completar? a veces nos fuimos desesperados como hermanos y Dios mío mío ¿cuándo es que va a cambiar? ¿cuándo vas a cantar secular? todo tiene su tiempo porque tiene su obra debajo del sol lo que quiero decir con esto es que es el tiempo de nosotros como luz brillar en medio de las tinieblas los artistas seculares necesitan de Cristo estamos viviendo un tiempo muy difícil donde nos estamos viendo a unos hícolos del pop y toda esa gente famosa entregándole su vida al enemigo entregándole su alma al enemigo y declaran públicamente yo soy iluminante yo lo sé todo el mundo está claro ¿verdad? sí los triángulos que tiene ya alcanzados no puedo volver a ver un triángulo es que no sé por esto que tenemos que rescatar a esta gente ellos lo conocen si enviamos un mensaje a través de ellos más personas van a venir a los pies de Cristo yo estoy orando con unos cuantos artistas seculares en mi país comencé a declarar en el ruralito perecerle iglesia lo menciono lo menciono lo menciono lo menciono lo menciono se va a convertir igual que tu hija igual que tu primo igual que tu mamá igual que tu primo igual que tu mamá igual que tu primo a un auditorio que era una discoteca no recuerdo cómo se llama ¿sabe qué significa esto? que estamos operando un bien no estamos allá yendo detrás del dinero no estamos yendo detrás de la fama no, no, no no lo que se consigue es problema me hubiese gustado ser un cristiano clásico que nadie hable de mí que nadie le importe mi vida pero lamentablemente como le pedí a Dios y de la misma manera que quiero que mis hermanos se salven quiero que todos los que están alrededor y los que están en este medio también que cantan que le entreguen su talento al Señor de la Iglesia amén amén póngansele aquí por favor ¿dónde está Blas? ahora sí Blas y Leni está por ahí papá yo no pude dormir porque él me lleva la canción y yo me voy tan feliz a casa porque realmente yo sé que la canción es un palo él no se había dado cuenta nos la regaló a nosotros para Juan Paileni y el Espíritu Santo no me deja dormir y me dice esa es la canción de Marcos Yaroide esa es la primicia de Marcos Yaroide y ustedes saben el resto de la historia con la canción cuánta gente ha sido bendecida por todo se lo debo a él amén gracias nos vamos con vosotros y fuerte a todos al Señor muchas gracias por estar aquí me ha cantado bien me he cantado con tu voz la tron que tiene a la mente me he cantado bien yo creo que sí todo todo y lo tenemos todo y siempre todo quiero trabajar Sería de mí Y es que todo No se lo dejo de Todo Todo Se lo dejo de Todo Se lo dejo de No se lo dejo, no se lo dejo Mi fuerza y mi esperanza Todo Se lo dejo Todo Se lo dejo Siempre Siempre aliento Siempre Yo me fui aliento ¿Cómo podríamos Vivir? Y si te da mi corazón No volveré En ese trono Abrirá Un vacío En mi vida Abrirá Lo dejo Es que todo 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 Se lo dejo No, 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 no. y 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